Y mientras algunos disfrutan de la atracción de la pista de hielo en el Zócalo, otros continúan en protesta exigiendo la liberación de las 14 personas que están siendo procesadas por los disturbios del pasado 1 de diciembre. Somos 13 compañeros los que estamos en ayuno ahorita, ahorita se van a cumplir ya las 24 horas primeras de ayuno, pero algunos compañeros van a estar 48 horas, otros más 72 y 3 vamos a estar en huelga de hambre indefinida. Hasta que se resuelva lo de los compañeros, queremos que salgan en libertad. En contraste con la celebración navideña, estos jóvenes fijan su postura respecto a los lamentables hechos. En realidad nosotros no tenemos nada que festejar, si estamos muy preocupados por nuestros compañeros, por Rita, no para nada pensamos en hacer eso, al contrario, dijimos bueno a las 12 hay que salir a cerrar la calle. Reconocieron que ya no sienten el mismo apoyo como anteriormente. Estamos tristes porque no sabemos qué más hacer, qué vía utilizar para que nos escuchan. En la Asamblea Legislativa se tiene previsto que se suba una iniciativa para la derogación del artículo 362 del Código Penal para abolir el concepto de los ataques a la paz pública. Sergio Cano Garraro para Noticieros Nuestra Visión.